Música ¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mundo Warhammer Soy Mayor Z y vuelvo con todos vosotros al canal Con Total War Warhammer, con competitivo Uno versus uno, Norska contra enanos Y voy a ir mega sobre seguro Le voy a hacer un poco el lío Quizás un enano lo que va a esperar es Dice, hostia, el enemigo es Norska Me puede venir con mamuts Penetración de armadura, bonus contra pequeños Lo mejor que hay contra enanos es meter bastantes mamuts ¿Pero qué pasa? Que entonces me va a sacar matadores Y se va a gastar miles de puntos Mil, dos mil, tres mil puntos en matadores Pues bien, lo que voy a hacer es A continuación, como podéis ver Sacar unidades de lo más básicas La única unidad grande que he sacado Ha sido Trolls Norses Para intentar apoyar con un poquito más todavía De penetración de armadura Porque ya no sabía qué unidad sacar Sin violar el límite De cinco unidades repetidas del mismo tipo Como veis, sigo la regla anti-spam De cinco regimientos Saco cinco de bárbaros con armados manos Y cinco con paladines bárbaros de armados manos Esto os va a servir para campeonatos Porque suele ser así Realmente, en competitivo de Total War Warhammer En batallas ranked, esto no hay que hacerlo Yo lo hago por quedar bien con todos vosotros Yo podría sacar aquí Paladines bárbaros hasta que me quedara sin unidades Y meterle el rusazo en la cara Pero por ser un poco tácticos Y variar y demás Y por lo dicho Daros pistas de cómo componer ejércitos Para vuestros torneos y demás Pues vamos a jugar con esto También he sacado Brutos del Mastin Que son berserkers bárbaros De regimiento de renombre Mil puntos Que acompañando al general Pueden hacer muy buen trabajo Entonces vamos a intentar intercalar absolutamente todo Eso es Ahí lo tenemos Venga Ahí No sé si este paso va a ser un poco pequeño para mí Pero bueno No, no, no Irá bien, irá bien Por aquí, por ejemplo Y luego los trolls ya en segunda fila Entonces, ¿qué pasa? Que él, si saca las unidades Que se tiene que haber sacado Para protegerse de Norska Que son matadores No los va a sacar a renta Hacedme caso O sea Héroes desmontados Un hechicero Con el saber de la muerte Que por cierto Norska ha llegado a jugarlo Sin magia Pero siempre os voy a recomendar Jugar con magos ¿Por qué? Porque las reservas energéticas Del campo de batalla Son como los puntos Para componer un ejército No puedes jugar sin eso Porque entonces Estás jugando sin Bueno, sin las mismas capacidades Que el contrario Así que Vamos a darle amor Y a ver con qué nos encontramos Atronadores Muchas atronadores Para empezar Sacar tanto atronador No puede salir rentable Porque los atronadores Tienen penetración de armadura Y yo con lo que llevo Llevando 4 unidades de bárbaros Y una de trolls Con armadura de 40 No tengo armadura Que penetrar Es cierto que los paladines No son malos en armadura Los paladines bárbaros Tienen 80 de armadura Pero tampoco es tanto Como para considerarlo Una unidad a focusear Entonces ahí Llevamos eso Por otro lado Llevan Bastantes armas A dos manos Y también este cabrón Lleva un lag Que te cagas Bueno la verdad Bueno la verdad es que No estoy viendo Que saque matadores Eso sí Armas a dos manos De hecho el tío Estaba como esperando Muchísima armadura A ver Esta es otra salida Contra Norska también No sacar matadores Sino sacar atronadores Y esperar matar A esos mamuts Sencillamente con disparo Entonces Las Los barbas largas No tienen bonus contra grandes Pero tienen penetración de armadura Tampoco haría mal el trabajo O sea de hecho Se ha sacado un ejército De counter Diferente Pero válido Rompehierros Pero como ya sabéis Los enanos Todos tienen armadura Todas las unidades enanas Tienen armadura Entonces Cuando tú te sacas un ejército Así Con tanta penetración De armadura Le vas a volar en pedazos Sabes que le vas a destrozar Sin ninguna duda Entonces Bueno pues intentaré Rodearle medianamente Pero vamos Aquí a full y a la cabeza Intentaré cargar frontalmente Pero Intentaré también abarcar Lo suficiente Aquí traigo a mis trolls Que pueden regenerar salud Por eso tampoco importa Si desmeten mucho Desde el principio Porque luego huyen Y luego vuelven al combate Después de haberse regenerado Entonces No está mal Venga vamos a utilizar Tres unidades Para dar la vuelta A esto Vale Les hemos ido pillando No ha podido utilizar A los rompehierros Con las cargas explosivas Y por aquí Vamos a por más Entonces Wolfrey Vente por aquí Y vamos a intentar Ir ya haciendo daño A Grombrindal Lleva a Grombrindal Del cabrón Vale Vamos a ir apoyando Y vamos a sacar El barquito De Wolfrey Bien O sea de momento Ya está Grombrindal Recibiendo daño El ataque explosivo Del contrario Me ha hecho Papilla Por completo Eso sí Hay que decirlo Y bueno A ver que me hacen por aquí Se está pegando A sí mismo Prácticamente Y ya si Diversificamos un poco Pues oye mejor Venga Cazador de paladines Vamos a buscar A Grombrindal Y vamos a hacerle Frente bien Vale Tenemos una fuerte Pelea de melee Por esta parte Del centro Que es donde parece Que estamos ganando Además Claro que estamos Concentrando muchísimas tropas Entonces no me extrañaría Eso sí Como le caiga A esta unidad Se le va todo al carajo Lo malo es que Me está rodeando El cabrón Corred a por él Salvad a A este señorito Vamos a intentar rodearle Vamos a por Grombrindal Venga Absorber el espíritu Vamos Vamos a acabar Con el rápido Que si no se le apoya Bien A Wulfric Tampoco es Dios O sea es un buen duelista Pero tiene que actuar solo Si le están apoyando Al contrario Pues hostia No tiene mucha gracia esto Vale Está rodeado Me van a destrozar A mi señor Pero hemos destrozado A Grombrindal Que creo que ha recibido Incluso más daño Todavía si cabe Vamos a intentar limpiar De atranadores Todo esto Y Y volvemos con más Y vamos a intentar Llegar a por el Proyectil Sobre todo Muy importante Vamos a intentar Limpiar esto Vamos Berserkers Vale Bien 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 Suficiente No hemos perdido A Wulfric Al final Aquí está El cabrón Dándolo todo Vamos a acabar Con Grombrindal Con un sorbet Del espíritu Suficiente Así aseguramos Y sabemos Que no va a volver Al final Vamos a tener Más bajas De lo que yo había Planeado que tendría Pero bueno No venía Con malas unidades Tampoco Tenía alguna unidad De élite Para tanquear La cosa bien Y bueno Es un enano Siempre es fácil Jugar con enanos Y son duros De pelar Hagan lo que hagan No, pero ya Se decanta a nuestro favor Se están desmoralizando La moral de los enanos Es muy fuerte Pero como cabría De esperar Una vez se rompe La cosa se pone En su contra Los atronadores Para ser unidades De proyectil Están durando mucho Pero tener en cuenta Que los enanos También suelen luchar Bastante bien Con sus unidades De proyectil Suelen tener No malos stats De combate Cuerpo a cuerpo Pero está rodeado Tiene penetración De armadura Por todos los lados Así que antes O después Caerá Vale Todo genial Por aquí Y vamos a cazar A estos otros Al final Los berserkers Lo han hecho muy bien O sea Tener en cuenta Que aunque los berserkers No tengan penetración De armadura Pues oye Tienen bastante Cuerpo a cuerpo Y tal Y luego encima Recordemos Lo de Perdida de control Según va pasando El tiempo Van ganando Cuerpo a cuerpo Liderazgo Entonces Si el combate Se estanca Es muy bueno Para los bárbaros De hecho O sea Los bárbaros Son parecidos A los hombres bestia En stats No tienen mucha armadura Y tienen bastante ataque Pero los hombres bestia Lo bueno que tienen Es la carga Los valores de carga Y la velocidad Y los bárbaros Estas habilidades De rabia Que van Estaqueando Según va avanzando La partida Y ahí lo tenemos Una batalla Pues se tira Andadura Pero bueno Hemos ido sobre seguro Si hubiéramos ido Con mamuts Nos los habrían matado Y fijaos Aquí está la clave Por esto Hemos pasado un rato Jodido Tenía 3 unidades De rompehierros No es un spander Y rompehierros Pero bueno Es intentar Tener una base Bastante fuerte De unidades de elite Teníamos penetración De armadura Con lo cual Tampoco ha sido Un problema Cargarse esos rompehierros Pero nos han hecho daño Aunque sea Pues con cargas explosivas O con un buen daño De melee Pero bueno Ha resultado Una buena partida Aquí Norska Contra enanos Espero que os haya encantado Al final del trabajo Bueno pues se ha repartido Entre todas las unidades Los trolls Han hecho su trabajo Los paladines Han metido bastante daño Y los bárbaros Con arma a dos manos Contra enanos Son un auténtico lujo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Metedle un buen pedazo de like Dejadme un comentario Para saber que os ha parecido Y ya nos vemos En la próxima JIN HA